Oh, no, 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 no Todo tembló dentro de mí El universo escribió que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perderme el dolor Realmente pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más, escucha por favor Déjeme decir que todo te di Y no voy a fijar Al menos estar simplemente así Y no voy a fijar Y no voy a fijar Gracias por ver el video